Jorge, Jorge Pérez, estamos mal con la comunicación parece, Jorge ¿nos escuchás? Está en el recinto del Consejo Municipal donde hay mucho, mucho ruido. Una más, Jorge ¿nos escuchás? Bueno, parece que no. En minutos vamos a estar entonces con lo que ocurre allí en el Consejo Municipal porque, repetimos, se está hablando de sancionar en minutos nada más esta adhesión que va a realizar la ciudad de Rosario a una ley provincial para el descanso dominical. Los trabajadores, los empleados de comercio están esperando esta ley desde hace mucho tiempo. Decíamos, es difícil que el sindicato pida algo en contra de los trabajadores cuando del otro lado están diciendo que se van a perder fuentes de trabajo. De hecho, ya han llegado algunos telegramas de las empresas, sobre todo grandes empresas de supermercados, donde aseguran que si sale el descanso dominical va a haber despidos. Pero bueno, vamos a estar en minutos con esa información. Mientras tanto, les contamos sobre un proyecto, un anteproyecto en realidad, que tiene que ver con la ciencia, con la difusión de la ciencia aquí en la ciudad de Rosario. Es un proyecto de María Eugenia Schmuck y Sebastián Chale, para poner en valor esa parte que veíamos hace algunos días en International Park, donde hoy están los juegos abandonados, donde murieron dos chicas. Bueno, ponerlo en valor para hacer una pequeña Tecnópolis, lo que sería Tecnópolis, pero en Rosario. Y darle un poco de difusión a todo lo que se está haciendo en materia de ciencia y tecnología en la ciudad. Este es un proyecto que surge en realidad de una idea de la Universidad Nacional de Rosario, de la Dirección de Comunicación de la Ciencia. La idea es generar una relaja pública, un parque de juegos interactivo, con espacios lúdicos, con ferias de exposiciones. Es un lugar de encuentro donde los chicos, los jóvenes, por primera vez, tengan un encuentro con la ciencia y la tecnología, con ferias de exposiciones, no solamente vinculadas a esto, las ciencias exactas o las ciencias sociales, sino también de la promoción del cuidado del medio ambiente, de energías renovables. Nada más y nada menos lo planteamos en donde estaba el International Park. Esto lo hemos conversado dentro del Master Plan del Parque de Independencia con las autoridades municipales, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, que está hoy aquí. Lo vamos a conversar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y, por supuesto, está toda la universidad involucrada. Creemos que el encuentro de todos estos actores lo va a ser factible, así esperamos que sea. Yo creo que es una iniciativa muy potente, porque está demostrado que el juego, el espacio público, con estas características, permite incentivar, digamos, una llegada a la población en general, que muchas veces no está informada de los avances. Los sabios son un polo de extraordinaria relevancia en el sistema científico-tecnológico de nuestro país, incluso a nivel regional, continental. Es muy bueno que la sociedad se haga cargo de esto, que lo conozca, que de alguna forma se apropie de ello, porque eso puede garantizar el éxito de esa transferencia que ese sistema tecnológico está destinado a tener en la sociedad. La divulgación, la educación y la cultura tienen su espacio en el triplico de la infancia, ¿no? Es una gran experiencia. Creo que completaríamos un círculo virtuoso si también incorporamos el concepto de divulgación científica y de apropiación social del conocimiento, de promover la educación sobre la base de la ciencia y despertar esa inquietud también en nuestros jóvenes, en nuestros chicos.